Eso es lo que se espera. Por lo pronto está el silba atraso de la Liga de Expansión MX a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañe en este Morelia frente a Los Dorados. Desbordó. Se vio fácil en el desborde. ¡El disparo potente! ¡Gol! ¿Cómo se le fue la pelota ahí a Val? El intento de Chuari es bueno. Él arranca pegado a la banda, busca el centro para buscar el perfil más factible de disparo. Es su pierna derecha. Le pegó la pelota, sale a la ubicación del arquero que fuera de hacer medio la cuclilla o el hincar la pierna tapando. No, se vio tan. Ahí se vio Rapidini. ¡Oportunidad! ¡Sale el arquero! A tiempo para tapar lo que era el segundo. Queda tocado el jugador de Morelia. Digo, sale bien, sale arriesgando el físico. Un arqueo, tiene que ser valiente y arrojado. ¡Qué buena pelota! Y aquí sale con muy buena decisión. ¿Cómo no? Bien. A ver si la termina Morelia el recorte. Islas de Zurda. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Y el Canario ya lo gana, 2 a 0. Volvieron hacia el lado derecho, ya la tenían mano a mano, ¿no? Y en esa acción le hace muy bien el recorte a Hernández. Le pega de izquierda un balazo, ¿verdad? Un golazo lo que hace Omar Islas. Mira, no se mueve esa pelota porque le pega con el empeine y sale derechita. Nada que hacer para Val. En este caso, nada que hacer. ¡Golazo! Ahora fíjate que grande. Ahora sí, el surrazo es descomunal. Le mete todo el empeine y la pelota entra pegadita al palo porque el... El disparo, el arqueo la rechaza todavía. La defensa ahí, estiró de esquina. Al centro, ¿no? Ahora muy atento ahí el cruce del defensor. Uy, está amonestado, ¿eh? Lo van a echar, lo van a echar. El árbitro le va a mostrar... Sí. Le va a mostrar el cartón rojo, doble amarilla y se nos va Diego García. Se queda con Díez Morelia. Es totalmente a destiempo. No toca la pelota y se lleva por delante Arely Hernández. Qué inocentano. Más bajito de repente se alcanza. ¡El disparo! Se estrella en el travesaño. ¡Qué tiro de Pedrosa! La dejan votar, insiste Milke. Mano. Le dieron una mano, el árbitro dice. Aquí la repetición. Y después podríamos ver esta a la continuación. Digo, de que le pegue en la mano es un hecho. Es verdad. Pero no era para... No era para marcar. Y quién... ¡Gol! El disparo. Golazo. ¡Qué golazo! Gol. ¡Gol de Morelia! Con el horizontal y se va al fondo Es un golazo, es nada más Esa ni con escalera La saca nadie ¿Por qué sacarse la camiseta? Es lo que nunca Es un golazo La emoción le gana Dice la verdad, hago pocos goles Y esto merece El mejor gol de la noche Obviamente Y de muchos partidos Pero te saca la camiseta ¿Ves cómo está el árbitro? Con tantas tarjetas que amonestan Ahí está el silbatazo Viene Mendoza, se estrella en la barrera ¡Tecpaneca el gol! Tenía que ser ¡Gol! ¡Gol de Morelia! Pues resulta que siempre Partido aquí la repetición, Alex Primero se tapa De que no le pegue el pelotazo Mira, la encuentra ahí Y le pega Y le mete casi donde tiró Donde hizo su gol El primero Mira Está escondido La ve ahí Y termina pateando al arco Y la clave en el ángulo O sea Los dos goles Porque el de izquierda fue ahí Y el de derecha